Que tanto necesitamos los tamaulipecos, vamos a recuperar el orgullo de ser tamaulipecos y eso fue lo que nos pidieron todas nuestras amigas y amigos que estuve con ellos y bueno, que lástima que no están bien para platicar Gracias, bueno, gracias candidatos, ahora si les parece viene el cómo cómo le vamos a hacer anular nuestra tarde, les diría la dinámica del ejercicio Bueno, vamos a abordar tres ejes temáticos Ya se recordará que en el pasado debate también tomó una serie de temas que se trataron Ahora el turno es de la educación pública Si usted en casa sepa si de repente uno frena o no frena a los candidatos tiene que ver con cómo estamos organizados Tenemos dos en menos En el primero, su servidor hace una pregunta general a los dos que puede contestar en un tiempo de hasta un minuto A partir de ese minuto se establece un diálogo entre el candidato y su servidor Ese minuto y medio realizaremos preguntas de seguimiento respecto al tema y a los planteamientos que ha hecho cada uno de los candidatos En caso de...